20 años después, continuación de Roberto por el buen camino y la celebración de mis 20 años como escritora. Mi agradecimiento a mi familia, a los presentadores Ariel, Maritza, Juan Carlos, Marlene y a Isabel, la maestra de ceremonia. A los lectores de los círculos de lectura Milenio, Letras Pelegrinas, Letras de Fuego, Las Aventureras, los círculos de lectura de Azuero. A mi editor exclusivo, distribuidora Lewis. A Kevin Reimer, mi sobrino, creador de la maravillosa portada de 20 años después. Al arquitecto Arden Rodríguez, quien me asesoró en la estructura arquitectónica de la Fundación Roberto por el buen camino. A mis amigos y familiares en el exterior, Francia, España, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Mi literatura es realismo crítico en lugar de una expresión incomprensible. Ese es mi estilo. Me concreto en situaciones humanas. Algunos las denominan literatura instrumental. La literatura instrumental ofrece una formación de dos ámbitos lingüísticos, dominio de la lengua instrumental y conocimiento sólido de una cultura específica. Soy una escritora que representa una faceta de la vida literaria nacional que se identifica con la sociedad para señalar la corrupción, la decadencia, la descomposición social. Esa crítica es con un espíritu emprendedor. Desde hace años mis lectores me han pedido la continuación de Roberto por el buen camino. Pero para iniciar una historia necesito una motivación mayor, una resonancia en mi corazón. La doctora Sara Escobar, quien en su tesis doctoral incluyó la novela Roberto por el buen camino, también me hizo la misma solicitud. No obstante, mi sobrino Salomón Díaz Saturno, esposo de mi querida sobrina Cristi Tapia, me llevó a Raijan a la fundación Creo en Ti. En ese lugar sentí la necesidad de continuar la historia de Roberto por el buen camino. Esa fundación ofrece hogar, comida, acompañamiento espiritual a los jóvenes en riesgo social para minimizar la deserción escolar. El conversatorio con esos jóvenes fue determinante en mi decisión. Una de las madres me comentó que cuando sus hijos deciden tomar el buen camino, el maligno se interpone y una serie de desgracias desmotivan sus buenos propósitos. Entonces supe, sin lugar a dudas, quién sería el personaje principal de 20 años después. Mami, la madre de Tuti. El personaje de Mami representa a esas mujeres que a pesar de la pobreza, la muerte de varios hijos, tuvo la reincidencia necesaria para superar la tragedia, capacitarse y reeducar a su familia en valores. Ella día a día renovaba su esperanza. Roberto, que con su cambio, incluso con su muerte, dejó un legado indestructible y un mensaje de que siempre se puede retomar el buen camino y ser un ciudadano de bien. Cuando se publicó la novela Roberto por el buen camino, no habían proliferado las fundaciones de ayuda a los chicos en riesgo social. Una persona me dijo que la fundación de mi novela era una utopía, pero solo aquellos que encarnamos la utopía logramos el cambio. Mi amiga, la comisionada María Angélica, se le iba a hacer la fundación y la había autorizado a que le designara el nombre de Roberto por el buen camino. No obstante, murió en el accidente del helicóptero en el 2008. Esa aparente utopía fue encarnada por varias fundaciones ya conocidas por ustedes. La novela tiene escenas tristes, devastadoras, pero la vida de esos chicos y su familia es así de dura. No podemos cerrar los ojos e ignorar esa realidad. Con una actitud solidaria podemos ir cambiando la misma porque ellos necesitan una mano que cuando no tengan fuerzas para luchar contra la adversidad, los acoge y los ayude a caminar sin miedo. No crean que tengan una visión romántica de la realidad. Hay delincuentes que es imposible redimirlo. Lo observamos en la novela, pero la gran mayoría son chicos sin familia o con una familia disfuncional y buscan en las pantillas pertenencias. La única forma de combatir la delincuencia es minimizando la decepción escolar. Si estos chicos estudian, consiguen un trabajo, una autogestión, ellos no saldrían a la calle a jugarse la vida porque, como lo demuestra el mensaje de la novela de Roberto por el buen camino, el crimen no para. La vida de los delincuentes es corta y le espera la cárcel o el cementerio. La educación, la cultura y el deporte son los antídotos para que estos chicos no envenenen sus vidas con la toxina fatal de la delincuencia. Esta novela, a pesar de las adversidades, tiene un final feliz y no lo consideren una condescendencia hacia los lectores o un recurso comercial. Soy de las personas que creen la felicidad en la victoria. Esta novela está dedicada a todos los lectores de Roberto por el buen camino desde el 2004 hasta la fecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.